Fiesta de fin de año del Jardín Materno-Infantil Huellitas. Le contamos que estuvimos celebrando lo que es nuestra fiesta anual de fin de año, una gala en la cual los niños pudieron lucirse. En esta oportunidad presentamos lo que son las travesuras en la granja. Para esto fue un tema en el cual todas las seños fueron desarrollando, desde lo que es sala de un año a sala de tres, distintas ideas de lo que es representar un cuento. Y lo cual los niños interpretaron de una forma extraordinaria. Realmente siempre decimos que es un lujo que nuestros niños tan chiquititos y sin ayuda de los papás, únicamente con la guía de las seños, puedan actuar, puedan representar ese cuento que las seños prepararon con tanto cariño. ¿Balance de este año 2017? Y realmente un balance muy positivo. Tuvimos bastantes actividades que realizar. Realizamos distintos desafíos, como fue una bicicleteada o distintas actividades en las cuales el jardín no había realizado. Y bueno, la verdad que realmente es altamente positivo, porque fueron actividades en las cuales tuvimos el acompañamiento, no solo de todo el equipo docente, que constantemente está capacitado por todo lo que es el equipo de conducción, sino que también tuvimos el acompañamiento de la familia. Y bueno, realmente estamos satisfechos porque todo lo que es la muestra de fin de año y recibir tantos mensajes, tantos mensajes justamente de felicitándonos por lo que vieron, realmente nos estimula y nos alegra muchísimo sentir que realmente somos una familia con todo lo que son los padres y los niños del jardín. Párrafo aparte, las seños que le ponen un amor y una vocación de servicio increíble. Sí, realmente es un párrafo aparte, como vos decís, porque es digno de destacar el trabajo que realizan a diario y ese trabajo diario que siempre nosotros decimos no es solo lo que uno ve acá en el jardín, porque son horas que uno trabaja además para pensar en una idea, para cómo ejecutarla. Son actividades que las chicas realizan a diario, ya que las actividades, como vimos, siempre son actividades que estimulan a nuestros pequeños. Y bueno, yo creo que en esta oportunidad nuestras seños se lucieron con todo lo que es la representación y justamente con una coreografía que, como siempre decimos nosotros, es extraordinaria porque son más de siete minutos que los chicos bailan. Toda una coreografía completa y que es preparada justamente por las seños, sin ayuda de ningún coreógrafo ni nada. Así que, y nuestros niños, qué más decirles, la estimulación se ve a simple vista porque que ellos bailen de corrido siete minutos, eso es algo extraordinario. ¡Feliz Navidad, Marcela! Muy feliz Navidad para toda la comunidad de Corrientes y bueno, queremos anunciarles además que bueno, para la semana que viene vamos a estar con importantes novedades en lo que es el jardín. Creemos que es hora de demostrar a la comunidad lo que somos, que ya tenemos la experiencia de estos seis años, pero bueno, es hora, como siempre nosotros decimos, de crecer y tenemos el acompañamiento de la gente. Así que bueno, vamos a estar muy pronto en el próximo programa contándole algunas de esas novedades. Llegame el cielo a volar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!